Participar en este proyecto Mission Tip 2022 ha sido una experiencia gratificante. Es una oportunidad para todos los participantes de crecimiento personal y profesional. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, creamos un espacio de armonía, de participación, intercambio de ideas y de práctica constante en los diferentes temas de formación para programación y de comprensión de lectura en lengua inglesa. Seguiremos comprometidos a contribuir en este espacio para que los participantes sigan apienzando sus habilidades lingüísticas, bilingües, técnicas y tecnológicas.